Un sonar ha detectado en la zona de búsqueda ruidos constantes, con lo que las autoridades centran ahora su rastreo en ese punto. En este momento, según los cálculos de los expertos de la Marina, quedarían un máximo de 30 horas de oxígeno. Mañana jueves podrían quedarse sin suministro para sobrevivir los cinco ocupantes del Titán. De momento, sin rastro de ellos, se están enviando más buques a la zona. Se suma hoy uno nuevo francés. Hasta hoy, esos esfuerzos no han dado ningún resultado. Se les busca por mar y aire, y ya se han rastreado más de 12.000 kilómetros cuadrados alrededor de la zona donde hubo comunicación por última vez este domingo. Puede haber habido un fallo eléctrico y que no funcione ningún equipo de comunicación, pero dentro estén bien. O que afecte lo que sería mucho más grave al propio sistema de propulsión. Son muchas las hipótesis, pero aunque el sumergible haya podido subir a la superficie, solo se puede abrir desde el exterior. Aún así, el escenario más preocupante sería encontrarlos en el fondo marino. El Titanic está a casi 4.000 metros de profundidad y no está claro cómo podrían rescatarles. Pocos vehículos tienen capacidad para llegar hasta allí. No es nada. Está muy oscuro ahí abajo. Cualquier pequeño fallo a esas profundidades supone la muerte. Hasta ahora, la mejor baza para encontrar con vida a la tripulación es este robot, Victor 6000. Pero no queda mucho tiempo. Poco oxígeno y condiciones de frío y oscuridad absoluta complican una misión que hacen del Titán un lugar inhóspito para sobrevivir más allá del jueves. ¡Gracias!